El desempeño temprano de Víctor Wembanjama con los San Diego Spurs ha generado esperanza de que este extraordinario novato realmente pueda llevar al equipo a los playoffs. Todos están ansiosos por ver cómo se desarrolla la carrera de Wembanjama. A los 19 años todavía tiene un largo camino por recorrer y, quién sabe, una vez que todo esté dicho y hecho, podría convertirse en el mejor jugador en la historia de la NBA. El video de hoy tratará sobre lo que los jugadores actuales de la NBA piensan de Víctor Wembanjama. Draymond Green, veterano de los Golden State Warriors y ex jugador defensivo del año de la NBA, disfrutó la oportunidad de dar la bienvenida al número uno del draft a la liga esta temporada. ¿Pero cree que hay una presión innecesaria sobre el fenómeno francés? Pero a decir que se va a ser un All-Star en el año pasado, si no tiene que tener que figure este juego, no me gusta que. Creo que será un All-Star en el año pasado. Pero un All-Star next año, creo que es un poco. Pero voy a decir lo que se separa a la liga que se separa a la liga que va hacerse a la liga que les permite ser especial en sus propieteros. что que se separa a lo que se separa a lo que puede hacer. Lo que se separa a lo que lo puede hacer. Lo que es lo que se separa a la liga. Lo que que se separa a los Porque si todo lo demás falla, él como protector de rim, es tan elite como lo que tenemos en la NBA. Porque es un jugador de habilidad. Así que ya tienes una cosa que ya te pone en una categoría elite. Creo que la gente está creando expectativas demasiado altas para él, como si fuera a ser un All-Star el próximo año. Es difícil en esta NBA, es difícil convertirse en un All-Star en esta liga. Si lo logra que Dios esté con él, espero que tenga éxito. Pero decir que será un All-Star el próximo año sin siquiera haber dominado completamente el juego, no lo creo. Creo que será especial, pero decir que será un All-Star el próximo año, eso es demasiado. Pero te voy a decir que es lo que creo que separa a la mayoría, y lo convierte en algo especial por derecho propio. Separado de todo lo demás que puede hacer. Como protector de aro es de elite, eso es de lo que yo creo que mucha gente no está hablando. Y eso es lo que yo creo que lo separa de los demás. Además, porque si todo lo demás falla, él como protector de aro es lo más élite que tenemos en la NBA. Porque es un jugador habilidoso. Por lo que ya tienes una cualidad que te coloca en una categoría de élite. En su debut en la NBA, Wenbanyama notó 15 puntos con un 6 de 9 en tiros de campo. Capturó 5 rebotes, realizó 2 robos y bloqueó un tiro. Aunque esa estadística no necesariamente cumplió con las expectativas generadas en la temporada baja. El jugador Luka Doncic cree que le espera un gran futuro al fenómeno de 19 años. Quiero decir, va a ser increíble. Ya lo es. Ya sabes, todos hablan de su tamaño, obviamente. Pero su forma de moverse para alguien de 2.26 o 2.19 metros, no sé cuál es exactamente, es increíble. Se mueve como un base, casi como un base. Es bastante impresionante verlo. Va a tener un gran futuro y va a ser increíble verlo. El joven de 19 años, Dick Lively, también tuvo algunas cosas elogiosas para decir sobre su compañero novato de clase. Sé que es un gran jugador. Puede lanzar la pelota como nadie que mida 2 metros. Siento que es un gran jugador. Siempre está luchando en la pintura. Siempre está capturando rebotes. Va a ser definitivamente un par de juegos emocionantes cuando lo enfrentemos de nuevo. Es realmente un gran jugador. Los Mavericks y los Spurs siempre han tenido una rivalidad muy entretenida, con su punto máximo durante la era de Dick Nowitzki y Tim Duncan. La nueva versión de esta histórica rivalidad con Dunsic, Lively y Wembangyama tienen la oportunidad de tener esa misma intensidad en los próximos años. Los LA Clippers derrotaron a los San Antonio Spurs en su primer enfrentamiento y tuvieron su primera impresión de Wembangyama. Russell Westbrook fue preguntado sobre Víctor y dijo Saben, él es único, como todos sabemos. Va a mejorar cada año durante la temporada. Siempre y cuando se mantenga enfocado y siga mejorando su juego. Estará bien. Personalmente no me enfrenté mucho a él, pero sabes que está ahí. Eso es todo lo que necesitas saber. Aunque Westbrook no se enfrentó mucho a Wembangyama, el alcance del novato siempre está en la mente de los jugadores ofensivos. Hubo algunas veces en las que varios jugadores de los Clippers pensaron dos veces antes de penetrar hacia la pintura, sabiendo que Wembangyama estaba ahí. No fue un gran partido para Wembangyama y los Spurs, pero está claro por qué tanta gente está emocionada por el joven pivot novato. Incluso la rutina de calentamiento previo al partido de Wembangyama atrajo a una multitud de fanáticos y miembros de los medios de comunicación. Ya que el novato mostró su habilidad para manejar el balón y lanzar, a Kyle Leonard le preguntaron sobre Wembangyama y dio una respuesta sorprendentemente detallada. Va a ser bueno, ya sabes, todavía es temprano, en la temporada. Obviamente, pero una vez que descubra de dónde va a lanzar sus tiros y cómo leer las defensas, creo que va a ser bueno. Siento que se ha vuelto más agresivo, tiene una mentalidad más agresiva a medida que comienza esta temporada. Y sí, creo que, ya sabes, seguirá mejorando. Eso es un gran elogio por parte de Leonard. La selección de Wembangyama por parte de los Spurs es especial no solo por el talento que posee, sino también por su aprecio por la historia y la cultura de los Spurs, incluyendo a Leonard. Los Spurs derrotaron a los Phoenix Suns dos veces seguidas al comienzo de la temporada. En la primera victoria, los Spurs lograron un milagro al final del partido, pero en el siguiente tomaron una ventaja temprana. Phoenix luchó de vuelta y lo convirtió en un juego cerrado al final, pero San Antonio se mantuvo firme. Víctor Wembangyama fue una de las principales razones por las que los Spurs lograron la victoria. Anotó 38 puntos y capturó 10 rebotes en el partido, incluyendo un impulso al final del juego para mantener a los Spurs en la cima. Los Suns simplemente no tenían respuesta para el novato de 19 años. Después del partido, el jugador de los Suns, Devin Booker, discutió cuál era el plan para intentar detener a Wembangyama, señalando que es como nada que nadie haya visto antes. Es un talento increíble, creo que todo el mundo sabe eso, y estoy tratando de descubrir quién es, porque nunca lo hemos visto antes. Así que lo trajimos early en la temporada, y espero que la próxima vez que lo jueguemos, lo podamos hacer algunos ajustes para hacer lo más difícil, pero, ya sabes, tiene una ventaja de ser 7-4 y poder disparar a todos, amigos. Es un talento increíble, creo que todos lo saben, solo estamos tratando de descubrir que es porque nunca lo hemos visto antes. Lo enfrentamos temprano en la temporada. Esperamos que la próxima vez que lo enfrentemos, podamos hacer algunos ajustes para dificultárselo, pero él tiene la ventaja de medir 2.26 y poder lanzar por encima de todos. Así que solo estamos buscando diferentes formas de dificultarle las cosas, pero tuvo una noche increíble. Booker hizo todo lo posible para ser físico con Wembangyama, pero al final simplemente no fue suficiente para detenerlo. ¿Y a los Spurs? Durante la conferencia de prensa posterior al partido, a Kevin Durant le preguntaron sobre las frecuentes comparaciones entre él y Wembangyama. Durant, conocido por su físico delgado, reconoció el parecido físico, pero rápidamente enfatizó las cualidades distintivas que hacen de Wembangyama. Cuando él se levantó y lanzó el balón, pensé que no había forma de que pudiera acercarme a eso. Así que solo voy a jugar duro y tratar de defenderlo, porque o le voy a cometer una falta, o él simplemente va a encestar el tiro. Él es diferente, es largo, atlético, móvil, puede lanzar, sin habilidades, es duro. Las palabras de Kevin Durant reflejan un sentido de respeto y admiración por la individualidad del joven talento, destacando la creencia de que Victor Wembangyama está destinado a crear un legado en la NBA que sea completamente suyo. Yeah, I don't see anybody else in this game. I know we both skinny and I'm sure he said he watched me growing up, but he's his own player. I don't think he, I'm sure he watched so many great players in the league and try to emulate just about everybody. You could tell in his enthusiasm for the game, you know, you could tell that through the TV and playing against them. So, he's his own player, person. He's going to create his own lane. It's much different than anybody who's ever played. And, um, you could try to compare, but he's going to carve out his own lane. No veo a nadie más en su juego. Sé que ambos somos delgados y estoy seguro de que él dijo que me vio al crecer, pero él es su propio jugador. Estoy seguro de que vio a muchos jugadores grandes en la liga y trata de emular a casi todos. Se podía notar su entusiasmo por el juego, ya sabes, se podía percibir a través de la televisión y al enfrentarse a él. Él es su propio jugador, su propia persona. Va a crear su propio camino. Es muy diferente a cualquiera que haya jugado antes, y puedes tratar de compararlo, pero él va a abrir su propio camino. Si bien las comparaciones son inevitables en el mundo del deporte, las habilidades y el estilo únicos de Wemban Yama están listos para distinguirlo en una liga llena de atletas excepcionales. En una reciente aparición en el podcast JJ Reddick de All Men and Three, el alero del OKC Thunder, Jalen Williams, analizó que hace que Wemban Yama sea difícil de defender. Obviamente lo de la altura es algo grande porque es ridículo. ¿Qué es? ¿2.26? Él dice que mide 2.26 pero no estoy de acuerdo con eso. Creo que es más alto. Williams tuvo la tarea de defender a Wemban Yama en ese partido de pretemporada, y no solo fue la altura lo que destacó. El podía moverse muy bien para ser tan alto. Creo que lo hice bien. Lo hice girar hacia el tráfico. Giró desde fuera del área y llegó al otro lado bastante fácilmente y lo anotó con su mano izquierda. Yo estaba como, ese fue el movimiento de la noche. Fue increíble, sí, él lo tiene. Y luego, ya sabes, estaba lanzando triples. Sí, va a ser bueno. Desde esa actuación de 20 puntos, Wemban Yama no ha mirado hacia atrás en toda la temporada. Recibirá elogios de todos con los que juegue, especialmente si los Spurs continúan ganando. Espero que hayan disfrutado el video, chicos. Asegúrense de dar like y suscribirse a nuestro canal para más increíble contenido de la NBA. Nos vemos la próxima vez.